Hola, bienvenidos a Ponle Pimienta. El día de hoy traigo para ustedes una deliciosa sobrevariga típica de Cundinamarca y de Boyacá. Bienvenidos. La materia prima que utilizaremos el día de hoy la pueden encontrar en supermercados euro. Están ubicados a una cuadra del parque principal de Marinilla sobre la calle 29. En euro vivimos el ahorro efectivo. Los ingredientes entonces para nuestra sobrebarriga son los siguientes. Utilizaremos un kilo de sobrebarriga gruesa. Utilizaremos también una zanahoria pequeña, medio pimentón grande, necesitaremos dos ramas de cilantro, dos tomates maduros picados, una cebolla de huevo también picada, finamente picada. Utilizaremos tres dientes de ajo, dos tallos de apio, aceite cantidad necesaria, una cerveza negra, crema de leche cantidad necesaria y utilizaremos siete papas capiras. Esta preparación que tenemos para el día de hoy se extiende en preparaciones a lo largo del país, en diferentes ciudades del país, pero se arraiga más como en la parte, en la zona cundiboyacense. Acá este plato es tradicional y sobre todo aquí se originó. La sobrebarriga, este corte que tenemos acá, está por debajo del cuero y sobre las costillas del animal vacuno. Yo la tenía previamente marinando, lo ideal es que se haga desde la noche anterior, para que así la carne tome como todo ese sabor de la marinada y nos quede pues más rica, más jugosa, ¿cierto? ¿Cómo hice la marinada? Acá tengo el corte, es un corte grueso y así lo voy a cocinar. En la marinada que incluí tenía ajo, cebolla, pimentón, tomate y una cerveza negra. Como les dije, es muy importante que se ponga a marinar desde la noche anterior. Si no tienen tiempo, lo ideal es que sea mínimo durante dos horas. ¿En qué tenía entonces la carne? La tenía con cebolla de rama, cebolla de huevo blanca, también pueden utilizar cebolla morada o puerro, ahí las variaciones pues ustedes se las pueden dar. Le puse una cerveza negra, una cerveza oscura y le puse ajo también. La dejé ahí entonces marinando más o menos por dos horas y ya lo que voy a hacer es que voy a llevar a cocción esta pieza. Es una pieza gruesa, tengo el corte muy grueso, entonces este tiempo de cocción nos tardará entre una hora y diez, hora y veinte minutos. Igual si pasada la hora ustedes revisan la carne y ya está blanda, no tienen que darle esa cocción de los veinte minutos de más que yo les estoy diciendo. Voy a hacer como un pequeño guiso para llevar a cocción entonces la sobrebarriga. Y mientras tanto les voy a ir contando que la sobrebarriga tiene diversas preparaciones, dependiendo como de la región del país se prepara de diferentes maneras. Hoy se las voy a enseñar a hacer al horno, una sobrebarriga al horno. ¿Cómo más podemos hacer esta sobrebarriga? La podemos hacer sudada, rellena, la podemos hacer sobre, con una salsa criolla encima, queda muy rica. Acabé de poner aceite en la olla a presión, la tenía previamente calentando. Hay algo del ajo y es que yo lo puedo agregar cuando el aceite esté frío. Y así va a liberar como más sabor. Lo vamos a presionar un poquito. Y lo que puedo hacer es que lo puedo agregar así entero. Voy a poner entonces los ajos, está el aceite todavía algo tibio. Tengo aquí apio, voy a cortar un poquito, porque voy a hacer un mirpois. El mirpois es una mezcla de zanahoria, apio y cebolla blanca, que se le agrega a las preparaciones para darles más sabor. Tengo aquí apio, acá no tiene que ser como el corte muy fino, solamente necesitamos que aporte sabor. Tengo aquí entonces el apio, lo voy a reservar. Recuerden entonces que mirpois es la combinación de apio, cebolla blanca y zanahoria. Ya se empieza a liberar entonces el olor a ajo y en este punto, lo que voy a hacer es que voy a agregar la cebolla blanca. Ya la tenía finamente picada. Vamos a remover. Ya empieza a oler súper rico. Voy a esperar a que transparente un poquito la cebolla y en ese punto entonces voy a agregar el tomate y luego el pimentón. En la cocina colombiana partimos siempre de una salsa criolla. Ya han notado en los otros programas que siempre tenemos salsa criolla en las preparaciones. Y para nosotros es muy tradicional y también dependiendo de la región, el guiso o el ojo tiene como variaciones. En algunas regiones le ponen ajo, pimentón y nosotros aquí en Antioquia tradicionalmente lo hacemos con cebolla larga, cebolla rama. Cebolla de huevo también le podemos incluir. Le ponemos tomate muy maduro y también le damos ese toque con cilantro. Ajo no es como tan tradicional, pero también se puede hacer. Ya entonces la cebolla está transparente y lo que voy a hacer es que voy a agregar el tomate. Con una cuchara voy a remover. Acá pueden ver. Ahí se va a ir como rebogando. En este punto adiciono el pimentón. Quiero que esta preparación tenga como muchos sabores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar aquí, este es el guiso criollo que les acabo de explicar, pero también le voy a agregar el mircois y le voy a agregar hojas de laurel. Si tienen tomillo, orégano o las especias que ustedes le quieran agregar, les queda muy rico también. Le voy a poner unas dos hojas de laurel. Cuando vayan a utilizar el laurel, lo que van a hacer es como masajear la hojita para liberar más, para que el laurel libere más como su aroma. Se adiciono entonces, así, cuando empiezan a doblar la hojita, se empiezan a liberar de una vez como los olores. Listo. En este punto entonces voy a agregar las zanahorias, las tengo cortadas en rodaja o en viki. Son rodajitas, pues técnicamente se les llama viki, pero entonces son rodajas, así se las voy a agregar. O si quieren, se la pueden agregar también en bastoncitos, en cuadritos. Entonces, aquí el corte no es muy relevante. Ya le había adicionado entonces la cebolla. Vamos con el apio. Siempre que vayan a hacer un corte en la tabla, recuerden poner un trapo húmedo, una toallita húmeda, porque si no se les va a resbalar y lo que pasa es que van a tener un accidente, entonces no es seguro. Lo mejor es asegurar la tabla con un pañito húmedo. Este es el guiso entonces que se está formando para cocinar nuestra sobrebarrica. ¿Qué voy a hacer ahora? Apenas esté ya bien rehogado, lo que voy a hacer es que voy a añadir la sobrebarrica. La voy a sellar en este mismo hogado, por lado y lado, antes de llevar a cocción. En este punto entonces pongo la pieza de carne. La voy a organizarla para que quede derecha con unas pinzas porque el corte es grueso. La organizo para que se pueda sellar bien por un lado. Les muestro. Esta carne tiene mucho tejido conector, entonces el sabor que da ese tejido conector es delicioso. Esperamos ahí un momentico a que se selle por lado y lado. Sobre la sobrebarrica puedo poner también cominos. Los cominos son una especie que nosotros utilizamos mucho en Antioquia. A mí me encanta utilizar cominos. En Antioquia y en muchas regiones del país también. Voy a agregar pimienta. Les voy a contar algo. La pimienta, estas bolitas, antes de ponerla en el contenedor, en el recipiente donde la molemos, ustedes antes pueden ponerla y disponerla en un sartén y hacer que se concentren como todos los aceites esenciales de la pimienta y así luego molerla y de esta manera nos va a quedar como una pimienta con sabor más concentrado. Entonces pueden ponerla a sellar, a tostar un poquito las bolitas antes de ponerla en el macerador y les da un sabor mucho más rico. Ya en este punto entonces voy a voltear la carne y le voy a añadir otro poquito de cominos y otro poquito de pimienta. También sale. Tengo acá los cominos. Ya empieza a sentirse el aroma. Huele delicioso y el lapio le da un sabor muy rico. Un poquito de pimienta. Aquí voy a agregar un poquito de sal en esta parte como del sellado. Y ahorita termino de sazonarlo. Esta marinada la vamos a utilizar, no la vayan a botar o a... No la vayan pues como a desperdiciar porque en esta misma marinada vamos a hacer la cocción con otro poco más de cerveza negra. Recuerden que la marinada la hice con cebolla, tomate, pimentón, ajo y la cerveza negra. Si no quieren utilizar la cerveza negra pueden hacerlo perfectamente en agua. La cerveza lo que hace es realzarme más como que el sabor de la carne. Y da un sabor mucho más agradable al paladar. Entonces los invito a que la preparen con cerveza negra porque es muy rica. O bueno, si no tienen cerveza negra puede ser también con cerveza normal, la cerveza doradita. Así va estando entonces la carne. Ya en este punto lo que voy a hacer es agregar la cerveza negra. Cuando ustedes vayan a hacer una preparación en la olla a presión, no saturen la olla ni las preparaciones con líquido porque ahí es cuando corremos el riesgo de que se sobrecargue la olla, se llene mucho de presión y ocurran como accidentes. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos haciendo cocción en la olla pitadora? Cubrir la pieza que tengamos o los alimentos solamente hasta la superficie del alimento, de la pieza que tengamos. No la vamos a llenar, no necesitamos llenar como la olla de líquido. Acá siento que le hace falta como otro poquito de líquido, entonces como tenía acá la marinada, voy a complementar. No le voy a poner toda la marinada. Le voy a agregar un poquito más de agua. Y en este punto entonces ya podemos llevar la sobrebarriga a cocción. Como les dije al inicio, es una cocción que se demora, más o menos entre hora, hora y veinte. Pero es bueno que ustedes a la hora revisen ese proceso porque de pronto si la olla de ustedes es buena, entonces no van a necesitar como todo ese tiempo. Voy a... Me falta la sal, el otro poquito de sal. La voy a agregar. Ya ustedes calculan. Pues ya saben que el tema de sazonar es muy, muy como al gusto. No les puedo dar como una medida exacta de sal y pimienta. Yo voy a llevar entonces la sobrebarriga a la cocción durante una hora y vamos a regresar después de una corta pausa de comer. Aunque no nos veas, protegemos lo esencial para cuidar tu vida. Dale visto bueno a todo lo que consumes. Invima. Gobierno de Colombia. 53 años han quedado en el pasado. El fin del conflicto abre la puerta de las oportunidades para una vida mejor. Estamos recuperando el campo. Miles de campesinos ya están regresando a sus tierras y ver sus caras de felicidad no tiene precio. Poco a poco empezamos a arrancar de raíz la violencia, reemplazando los cultivos ilícitos y sembrando una nueva esperanza. Y las víctimas, olvidadas por tantos años, hoy por fin están ante nuestros ojos. Y aunque nada puede aliviar su pasado, creemos que el futuro tiene otro sabor. El sabor de un país que se unió para construir su paz. No solamente puede trabajar el hombre, uno la mujer también y puede ayudarlo. Y yo digo que si una hace una cosa, la otra puede ser otra. Y ahí se puede intercambiar los productos que uno va haciendo. La restitución de tierra llamó a mi papá. Dijeron que le iban otra vez a devolver las tierras. Ya tenemos nuestro cultivo, ya tenemos nuestros animales. Yo estoy metida de lleno porque yo sí sé que, yo confío mucho de que sí va a funcionar. En un lugar de Colombia, más de 249 especies de árboles oxigenan y reverdecen las montañas de la cordillera oriental. Allí la naturaleza expone la majestuosidad de sus páramos, zona de recarga hídrica de importancia nacional. Hogar de más de 300 especies de aves que viajan miles de kilómetros buscando refugio. Su biodiversidad es fascinante y es deber de todos protegerla. Conoce el verdadero Edén del planeta. Suroriente de Boyacá, un territorio agroambiental. Regresamos de esta pausa de comerciales y así quedó la carne. Transcurrieron aproximadamente una hora, diez minutos de la cocción de esta carne y así me quedó. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos cocción de carne pues se va a reducir. Entonces hay que tener eso en cuenta al momento de medir las porciones. Aquí hice un kilo de esta carne, de sobrebarriga, me va a dar aproximadamente para seis, siete porciones. Entonces ya saben que de un kilo nos pueden salir como ese número de porciones. ¿Qué voy a hacer entonces con la sobrebarriga? Yo al inicio les decía que la sobrebarriga tiene preparaciones diversas. Que la podemos hacer en salsa criolla, la podemos hacer rellena y la podemos hacer sudada también. En este caso yo hoy la voy a hacer asada y la voy a llevar al horno con miga de pan y un poco de cerveza negra que reservé de la marinada. ¿Recuerdan que les dije que no desecharan como la marinada? Entonces ahí reservé un poquito para llevarla al horno entonces. Les voy a mostrar cuál es el procedimiento. La pongo en una refractaria. Le voy a poner cerveza negra. Recuerden que este paso es completamente opcional. Ustedes si no tienen cerveza, lo que pueden hacer es que pueden reservar un poquito de esos jugos en que ella misma se cocinó y la pueden llevar al horno. Yo le voy a poner entonces el toque de cerveza. Y acá, en este punto, voy a adicionar miga de pan que cubra la carne. La voy a reservar acá. Les voy a explicar entonces cómo voy a hacer las papas chalequeadas, las papas chorreadas. Yo acá tengo unas previamente cocidas, pero les voy a mostrar a ustedes cómo se hace. Esta papa es perfecta para acompañar las oreoarrigas. Las papas chorreadas son un muy buen complemento para este plato. Aquí ya las tengo cocidas. Yo les voy a mostrar entonces cuál es el proceso de chalequear una papa. Tengo papa capira. Cuando vayamos a hacer papas así chorreadas, es importante que la hagamos con esta papa porque ella nos va a resistir más como al fuego. Si la hacemos con nevada, se nos va a deshacer más rápido. Entonces, esa no es la idea. La idea es que nos quede una papa entera y que se nos cocine. Entonces, ¿qué es chalequear? Es quitar parcialmente la cáscara de la papa. Cogemos como en la parte superior y quitamos cáscara. Volteamos y quitamos cáscara. Y así, pelamos parcialmente la papa. ¿Cómo se cocina esta papa? Acá ya la tengo entonces chalequeada. La voy a llevar a agua que debe estar fría porque los tubérculos y las papas se deben cocinar siempre desde el agua fría. Los vegetales parten de una cocción en agua caliente y aquí la papa o los tubérculos van en cocción con agua fría. Entonces, va al fuego. El agua está fría. Tengo aquí agua fría y enciendo el fuego. Ahí la voy a dejar cocinar hasta que esté blandita. Hasta que al introducir un cuchillo ella esté blandita. Yo voy a llevar entonces mi sobrebarriga al horno. Este lo tengo precalentando a 180 grados y la voy a llevar por aproximadamente 15 o 20 minutos. La voy a llevar entonces al horno. Vamos a esperar entonces a qué se nos hace y voy a regresar entonces con el montaje de las papas chorreadas. Ya pasaron 15 minutos y la sobrebarriga salió del horno. Vamos entonces a hacer el guiso o la salsa criolla para nuestras papas chorreadas que serán el complemento o el acompañante de esta deliciosa sobrebarriga. Voy a poner entonces en un wok aceite. Un poquito de aceite. Voy a poner ajo. Acá el ajo es opcional. Si quieren ponérselo, lo hacen. Y si no, no hay ningún problema. Voy a poner entonces ajo. Vamos a poner cebolla de rama. Como les decía al inicio, la cebolla de rama es un complemento necesario e indispensable para nosotros en los guisos, sobre todo acá en Antioquia para las salsas criollas. Tengo entonces aquí el ajo. Voy a poner acá esta cebolla. Pongo el ajo. Apenas el ajo empiece como a liberar el olor, vamos a adicionar, agregar la cebolla. Tengo cebolla de rama, como les decía, y tengo también cebolla de huevo. Aquí voy a subirle al fuego. Traten de hacer esta salsa recién salidas, pues recién cocinadas las papas, que estén calientes las papas. Mientras está entonces el ajo, voy a agregarle un poquito de cebolla de rama a nuestra salsa criolla. Pueden utilizar la parte verde. Hay personas que la desechan, pero podemos aprovecharla también porque da muy buen sabor. Tengo entonces acá un poco de cebolla de rama picada. Se la voy a adicionar ya al ajo. Y tengo también cebolla de huevo. Vamos a mezclar. Voy a adicionarle otro poquito a la cebita. ¿Qué más lleva este guiso? Voy a llevar tomate de aliño bien maduro, cortado en cubitos. También le voy a poner cilantro y crema de leche y cominos. Para que esté transparente la cebolla. Voy a adicionarle entonces el tomate. pero otro poquito a que se acabe como de rehogar la cebolla. Y voy a adicionar entonces el tomate. Vamos a remover. Así quedó nuestra cebolla de barriga. Lo que yo hice fue es porcionarla. Me salieron aproximadamente siete porciones así de este tamaño. Le puse la miga de pan para que veas esto que como crocante y como es asada no tiene que ir pues muy bañada en salsa. El complemento perfecto para esta sobrebarriga son las papas que estamos haciendo, las papas chorreadas. Recuerden que debe ser papa capira, la papa nevada al momento de que la estén cocinando se les va a deshacer. Entonces para que presten pues como atención en el momento de hacer las papas, las papas chorreadas y utilizar más bien papa capira. Vamos a dejar que se revoque aquí nuestra salsa criolla y ya al final le voy a adicionar entonces el cilantro. Nunca al inicio porque se nos va a deshidratar y se va a poner negro. Entonces no va a aportar sabor. Casi siempre lo ideal es adicionar cuando vayamos a utilizar cilantro al finalizar las preparaciones para que no se oxide y no se ponga negrito. Acá ya huele súper rico esta salsita. Si ustedes no quisieran hacerla sobre barriga así como la hice el día de hoy perfectamente la pueden poner a pitar y después de que salga pueden hacer también una salsa criolla esta es la salsa criolla y ponérsela sobre la carne queda muy rica también acompañarla de unas papas sudadas unos chips de yuca de arracacha de plátano queda muy rico así también. Seguimos entonces removiendo acá en este punto que voy a hacer voy a adicionar sal voy a condimentar ya entonces la sal voy a adicionar sal cantidad necesaria eso es muy al gusto siempre se los he dicho vamos a ponerle pimienta un poquito y lo voy a adicionar conmigo cuanto lo que ustedes quieran a mi me encantan los cominos y más en la salsa criolla entonces vamos yo le voy a poner una buena cantidad así molido mejor voy poniendo por aquí las papas ¿qué pueden hacer con las papas? al momento de emplatar pueden poner sobre ellas la salsa o pueden llevar todas las papas a la salsa criolla y también queda muy rico porque quedan más impregnadas como del sabor y de la salsa revolviendo yo las voy a poner acá en la salsa criolla para esta preparación le voy a adicionar también crema de leche dejo que se acabe de rehogar un poquito que no me quede como muy crudo el tomate se alcance como a caramelizar con la cebolla y el ajo ponerle entonces crema de leche aquí también al gusto y dependiendo de la cantidad de papas y de salsa criolla que ustedes tengan yo acá tengo media taza de crema de leche voy a integrar entonces ya con la salsa criolla la crema de leche y en este punto voy a adicionar el cilantro voy a poner acá unas dos tres papas y voy entonces a emplatar la sobre barriga voy a poner dos pedacitos acá así y lo que voy a hacer entonces es poner mis papas con este guiso al lado de la sobre barriga las bañamos bien en este punto voy a adicionar más cilantro y esta fue la preparación que tenía para ustedes el día de hoy el agradecimiento especial como siempre a supermercados euro por todos nuestros ingredientes euro está ubicado a una cuadra del parque principal de marinilla en euro vivimos el ahorro efectivo los espero entonces el próximo martes con una rica receta y la repetición de este programa a las 5 y 30 los jueves aquí en el canal CCM Televisión y la otra y la otra como se utiliza y la otra de la tarde que le pasa que le pasa nueve la tarde y la otra es muy grave pero no y la otra que le pasa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.